A propósito, Pedro Lechea se pronunció en el Twitter sobre la denuncia del procurador de la presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cozabalente, por el presunto delito de usurpación de funciones. Lechea dijo que no retrocederá en su compromiso de defender la Constitución y agregó que esta medida fue ordenada por el presidente Martín Vizcarra, con el fin, dice él, de evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda competencial. Agregó que le preocupa que el mandatario busque instruir a procuradores públicos y suplantar la acción penal. Por último, indica que es imprescindible la separación de poderes en el Perú.